Para estas personas dedicadas a la pesca y comercialización de los productos del mar, no hay días de descanso. Cuando se trata de los días feriados, es cuando más se trabaja, aseguran estos ciudadanos. Nosotros tenemos un censo que aquí alrededor trabajamos diario más de 100 personas. Dentro de las 100 personas equivalen por lo menos a 45 mujeres fijas que son las que trabajan aquí en estas mesas. ¿Y el resto varones? ¿Varones tenemos como 14 o 13 varones que comercializan también mariscos? Todos los días, no hay días feriados para ustedes. Nosotros no tenemos días feriados. Para el comercio informal, el mejor día, usted sabe que son los feriados. No, hermano, aquí no hay descanso. Aquí cada quien trabaja con tipo autónomo, cada quien por su cuenta. Aquí no tenemos patrón, no tenemos nada. Aquí el que trabaja come, el que no, no. ¿Qué tipo de productos son los que sacan ustedes? Bueno, pargo urel, este es atún, este es urel, pargo rojo, macarela y charvaquita que le llamamos. El trabajo de pescador no es tan fácil, siempre hay riesgo. Más cuando se registran tormentas y fuertes vientos que hasta pueden provocar naufragios. Que no a todos les gusta. Ahí se decide si quieres ser o no ser pescador, ¿verdad? Porque verdaderamente salís a tantas millas náuticas que no vas a ver tierra, solo agua y cielo. Una vez yo también fui, ¿verdad? Pero verdaderamente no me gustó. Prefiero ser otra cosa, no pescador, porque también como sacas un día, no sacas una semana. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.